hola es la primera vez que hago una receta con frosting y la verdad es que creo que no le hace falta puede quedar un pastel de zanahoria muy sabroso sin necesidad de añadir tanto azúcar vamos a ello como veis primero mezclamos los ingredientes secos poniéndolos sobre un colador que está en un bol para después tamizar lo mezclamos la harina la sal la levadura química y por último la canela en polvo tamizamos mezclamos bien y lo reservamos vamos ahora con los ingredientes húmedos en otro bol ponemos el aceite el de girasol es bastante neutro y añadimos el azúcar blanco y el azúcar moreno y removemos con ayuda de unas varillas hasta que el azúcar esté bien disuelto en ese momento añadimos los huevos uno a uno es decir añadimos un huevo removemos cuando tenemos una mezcla homogénea añadimos el siguiente y así hasta que hemos incorporado los cuatro huevos después añadimos los ingredientes secos y removemos bien otra vez hasta que tenemos una mezcla homogénea momento en el que incorporamos los huevos uno eh Zanahoria rallada Y las nueces troceadas Y otra vez a remover Podéis utilizar un molde de pastel Ya veis que yo en el fondo he puesto papel de horno Para que luego se despegue fácilmente Volcamos la mezcla Y lo metemos en el horno Está precalentado a 180 grados Y en función del horno Lo dejáis entre 45 y 60 minutos Yo al final lo retiré Pasados 55 Vamos ahora Con el famoso frosting Tenéis que tener tanto la mantequilla Como el queso crema a temperatura ambiente Trabajamos un poco la mantequilla Y con ayuda de unas varillas finas La batimos Después añadimos el queso Y seguimos batiendo Y para acabar Vamos a añadir el azúcar En tres tandas Es decir Añadimos un tercio Removemos Otro tercio Seguimos removiendo Y finalmente el último tercio Y ya tenemos el frosting Y si queréis darle un toque de vainilla Podéis añadir una cucharadita De esencia de vainilla Y remover bien Bien, ya han pasado los 55 minutos Retiramos del horno Dejamos enfriar en el molde Y cuando está a temperatura ambiente Desmoldamos Retiramos el papel de horno Que hemos puesto Para que no se pegue Y yo este paso Lo hice Pero me arrepentí Aparte de que te puedes cargar el pastel Creo que es azúcar de más No hace falta rellenarlo Con la capa exterior Es más que suficiente Entiendo que cuando la capa exterior Se endurece Lo que hace es Conservar el bizcocho Más esponjoso Pero como esto No os va a durar nada Porque está muy rico Pues igual no es necesario Y en todo caso Poned una capa fina Si os animáis Y ahora se trata De extender la mezcla De manera que nos quede Pues una capa De unos 3 milímetros Aproximadamente Para ello vais Presionando Extendiendo en los laterales Para que sobremezcla Y podáis untar Toda la parte exterior Del bizcocho Bueno, vamos ya a la mesa A medida que he ido Añadiendo ingredientes Veía las calorías Crecer y crecer Que no es algo Que me preocupe Excesivamente Pero yo no soy Muy de dulces Y pensé que con la zanahoria Quedaría Pues eso Más matizado El dulzor Pero bueno Vamos a probar Menuda bomba Está muy rico Tiene una textura Es más húmedo Que un bizcocho Igual se podría dejar Un poquito más de tiempo Dado que la zanahoria Tiene bastante agua Y supongo que la va soltando A medida que lo cocinas Vamos a darle otro tiento A ver si ahora pillo una nuez La verdad es que El hecho de que esté tan húmedo Le da bastante frescura Y yo creo que Si le quito el frosting Esta capa De azúcar glass Tremenda Con mantequilla y queso Creo que Que aguanta por sí solo Y que se puede comer Sin necesidad De añadirle más azúcar Yo creo que Voy a probar otra vez Sin el frosting A ver si os animáis Y me contáis Que vaya bien Hasta luego ¡Gracias!